La última segunda convención de la Canieti se realizó ayer, ahí se presentaron los avances más significativos en materia de telecomunicaciones. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información llegó a su trigésimo segunda convención nacional con avances en los tres sectores. Se invirtieron en telecomunicaciones en México 5.600 millones de dólares en el 2010. Es el año que mayor inversión ha habido en la historia. Además, México se convirtió en el cuarto país exportador en servicios de tecnologías de la información a nivel global. La meta es llegar al tercer puesto en 2013. Para lograrlo, se impulsa desde el legislativo la Agenda Digital Nacional. Esta Agenda Digital Nacional, esta propuesta que engloba 112 acciones, entre las cuales hay algunas de política regulatoria, otras de política legislativa y por supuesto política para que el Ejecutivo, pues como dice el nombre, ejecute estas acciones que son necesarias. Durante la convención, los representantes del gobierno federal insistieron en la urgencia de redoblar esfuerzos para impulsar la inclusión digital. Queremos cerrar la administración con 24.000 centros comunitarios digitales que se instalan en las zonas pues aisladas, marginadas del país. Y traemos una política también de propiciar a través de la regulación que siga expandiéndose la penetración en otros servicios. No hay forma en la que México pueda reposicionarse entre sus principales socios comerciales sin la participación de todos o sin una ruta clara y duradera que no dependa de vaivenes electorales. Que se requiere un liderazgo que tenga no solamente la autoridad formal sino los recursos para integrar, diseñar e integrar una estrategia nacional que sirva de guía.